¡Suscríbete al canal! Bueno, primer día del mes, últimos días de julio, veo que Beauty24 enloquece y pone precios loquísimos. O sea, puso el Kenzo Workpower a 12.000 pesos de 50 ml, puso, no sé, el Flower Bomb, que es carísimo, de Víctor & Ralph, creo que 14.000 pesos, el de 100. Bueno, una locura, cuestión que lo publico en mis historias, en los grupos de WhatsApp y empezamos a comprar todas, perfumes, 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 perfumes. Al otro día, yo les hablo a la perfumería y les pregunto qué onda mi compra y me dicen que la iban a despachar en nada, el día, a la tarde. Entonces, bueno, listo, joya, dije yo. Entonces, capaz estaban por vencer, no fue un error, bla, bla, bla. No pasa nada. En una empiezan a cancelarle a todas las chicas la compra y yo empecé en crisis porque dije, ahora sigo yo. Me cancelan la compra y les digo, pero me habían dicho que me lo iban a despachar porque me la cancelaron, me hubieran preguntado, bla, bla, bla. Y me dijeron que no tienen stock. Que no, nunca aún fue un error de precios cargados, no. Ellos no se hacen cargo de que pusieron mal un numerito, no. Fue un error de stock. Digo, no tienen stock, qué sé yo. Entonces, comenten Google. Yo les recomiendo a ustedes que siempre que pasen estas situaciones, hagan valer su compra. O sea, si ellos publicaron mal el precio, problema de ellos. O sea, ustedes no tienen nada que ver con esto. Problema literalmente de ellos. Así que, nada. Comenté en Google, en todas sus sucursales. O sea, siempre hagan lo mismo, para hacer ruido, para que las vean, para que digan, che, saquen a esta piba de acá. Comenté en Google, en todas sus sucursales. Bueno, nada. Empecé a hacer como ruido, lo publiqué en mis historias, toda enojada. Los etiqueté, me comentaron por Instagram también. Y, cuestión, que me dijeron que me iban a mantener el mismo precio del Kenzo World Power. Y me ofrecían un 20% de descuento en el Flower Bomb, que de 112.000 me iba a quedar, no sé, 80. O sea, o no sé, un poco más. Entonces, le dije, bueno, dale. Cuestión que me pidieron, que borre los comentarios de Google. O sea, fue por eso, prácticamente. Entonces, se los comento a las chicas por el grupo de Instagram. Chicas, fíjense que a mí me van a dar el perfume en cuestión. Así que vayan y reclamen o hagan ruido. Bueno, cuestión que algunas se los dieron. A otros se los cancelaron. No sé cómo fue el accionar de cada una. No sé qué onda. Sé que muchas terminaron en Coprec. Que Coprec es Defensa del Consumidor, prácticamente. Con abogado y todo. Yo ahora estoy en un trámite de Coprec, que ahora les voy a contar. Entonces, nada. Cuestión. Me mandaron, al fin y al cabo, o sea, después de mucho tiempo. Creo que fueron 15 días. El perfume de Kenzo World Power. Miren lo que es esta belleza. Y lo pagué al mismo precio. Lo que sí, como no tenían de 50, me mandaron dos de 30. Así que tengo uno de 30 cerradito. Miren lo que es la caja. Y bueno, este de 30 abierto. El cerradito creo que me lo voy a quedar. Tengo que probarlo bien y ver qué onda. ¿Saben qué quiero hacer también? Empezar a ver los batch coals de todos los perfumes míos. Porque es como que siento que capaz que tengo joyas y no lo sé. O sea, algunas sí las sé porque las busqué específicamente. Y ahora les voy a contar una de que los busqué. Pero bueno, nada. Cuestión que es un perfume súper ultra mega dulce. Pero salado a la vez. Es muy del estilo de la Olimpia. Diría hasta que del Pure Excess por el tema del agridulce. Pero nada que ver. O sea, no es Pure Excess. Es un aroma que puede llegar a empalagar. Miren lo que es este bebito. Es muy chiquitito. Bueno, puede llegar a empalagar. Entonces hay que probarlo bien. Yo, la vez que lo usé. Me sentí súper elegante. Dulce. Sentí que se me sentía el perfume. Que bueno, lo usé cuando me llegó prácticamente. Yo ya tenía otro perfume abajo. Estaba trabajando. O sea, no fue como muy bien probado este perfume. Pero bueno, sé que tengo un perfumón. Que no es tan fácil de conseguir en mis manos. Así que bueno. Nada. Joya que tengo estos perfumitos súper baratos. Y después lo que me pasó en medio de agosto. Que les pasó a todo el mundo también en parte. Fue que empezamos a ver capaz que un perfume un poco barato. Y lo comprábamos por un tema de que los perfumes se fueron arriba de 100 lucas. A partir de al otro día de la votación. Bueno, cuestión. ¿Qué me pasó? Que estoy con Coprec. En un trámite hacia pigmento. Una vez una chica publica en el grupo de Whatsapp también. Que consiguió el Miss Dior Looming Buquet. Que es la versión anterior. Vieron que un momento como que se los quisieron sacar de encima. Y los pusieron re baratos. Bueno, yo no sé por qué. No lo compré. Y consiguió personalmente. En Villa, no sé. Como decirte. Villa Lusuriaga. Re lejos. Ese Miss Dior a 29 mil y pico el de 100. Entonces yo dije. Bueno, listo. Voy a recorrer algunos pigmentos que tengo cercanos. Me recorrí tres. No lo tenían a esa promoción. Era solo en la sucursal de Villa. No sé cuánto. Me quedaba a dos horas y media de viaje con dos colectivos. O sea, era tipo ir hasta allá. Tenía que estar asegurada de que me lo iban a vender. Les habla Pigmento. Que el número lo saco de la sucursal misma. O sea, no es que lo saqué de. Ah, puse Google, número de Pigmento. Y les hablé. No. Busqué la sucursal. Y donde decía en Google. Este es su número. Listo. Les hablé. Ese número de la sucursal. Y les dije. Mi amiga compró esto. Ahora era mi amiga. Mi amiga compró esto. Díganme si tiene un stock. Y lo tienen a ese precio. Pero asegúrenmelo. Y voy mañana. O sea, no te estoy diciendo voy la semana que viene. Voy mañana. Esto fue el 14 de este mes. De agosto. Entonces, bueno. Nada. Me dijeron que sí. Que vaya. Que estaba en stock. Cuando llego. La piba me dice. No. No está más en stock. Terminó ayer la promo. Qué lástima. Claro. Se me transformó la cara. Y le empecé a decir. No. Pero yo hablé por WhatsApp. Me lo confirmaron. Me dijeron que iba a estar. Bla, bla, bla. Le muestro la conversación. Y me deriva a la encargada. Le digo lo mismo a la encargada. La encargada me dice que no. Me dice que no. No me puede hacer la promoción. Que era hasta ayer. Que del 1 al 15 cambian todas las promociones. Si del 1 al 15 cambian todas las promociones. Los de pigmento lo saben. O sea. Me lo hubiera dicho. Che. Mañana capaz de no estar. Porque cambian las promociones del 1 al 15. No me dijo nada. Me hizo ir al pedo. Y. La piba no me quería resolver. Entonces yo le dije. Bueno. Listo. Tendré que dejar mi reseña en Google. Se lo dije así en la cara. Tendré que dejar mi reseña en Google. Y me fui. Dejé la reseña en Google. Y mientras volví en el tren. Mitre. Mitre. Que nunca me había subido. De hecho. Antes de subirme al Mitre. Esto es re gracioso. Antes de subirme al tren. Había una locomotora. Que es. De esas viejas. Pero re viejas. De las que no tienen puerta. Y como gente por ahí esperando. Entonces yo le digo. Disculpa. Este va para retiro. Le digo al de seguridad que estaba ahí. Me dice. No. Me dice. Como diciendo. Acá no se suben las personas. Nada. Cuestión que tenía que subir otra escalera. Y a ir. Pero bueno. Yo que sabía. Mientras volví en el Mitre. Hice el reclamo en Copre. Que es prácticamente. Poner los datos de. A quien denuncias. Que es lo que te pasó. Pruebas. Captura. Captura de pantalla. Y arranqué. El. El juicio. Por así decirlo. Tengo turno ya. Para el mes que viene. Veintipico. Para hacer una mediación. Todavía no sé. Qué va a pasar. No sé si me lo van a dar. Pero yo lo que pretendo. Le puse. Porque te piden. Que pongas. Qué pretendes hacer. Para arreglarlo. Es. Que me den. La misma promoción. No que me lo regalen. Pero que me den. El Miss Dior. Looming Bucket. A veintinueve mil y pico. O sea. Que es lo que me prometieron. En su momento. Así que nada. Con esto. Quiero decirles. Que. Hagan valer. Sus derechos. Hagan valer. Sus compras. Hagan valer todo. Porque lo pueden denunciar. Y hacerlo valer realmente. O sea. Si no llegan a un acuerdo. Con la persona que están hablando. Como por ejemplo. A mí me pasó con Beauty24. Que antes. Llegué a un acuerdo. Denuncian. Y ya. Los abogados. Se van a. Encargar de que. Se arregle la situación. ¿Sí? Así que bueno. Nada. Estamos ahí en la espera. Con eso. Seguimos con el tema. Compritas. Pero bueno. Ese. Iba a ser una compra este mes. Y no fue. Por el momento. Bueno. Seguimos con. Las fragancias de Tucci. Que me las mandaron. Así que estoy súper feliz. Tenemos por un lado. Tucci Anima. Que es una fragancia. Que se parece bastante al My Way. Intense o floral. Cualquiera de los dos. Es varido. Y después tenemos el Nero. Que el Nero es. Un perfume. Que se parece mucho. A la Copium. Pero por un tema. De que tiene mucho café. ¿Sí? Los envases. Son un sueño. Un sueño. La verdad. Increíbles. Miren lo que es. Este envase. Y ahí también dice. Tucci. No, no, no. Son increíbles. Y este huele. Un cafecito. Tan delicioso. Que es como que querés todo el tiempo leer así. O sea. Literal. Estos no duran mucho. Duran más o menos cuatro horas. No duran tanto. La realidad. Pero. Es como que. Vale la pena igual tenerlo. Porque son fragancias económicas. Son fragancias que. De última te lo retocás. Para día a día vienen de diez. Porque son tan ricas. Que es como que decís. Ay. Qué rico perfume. O sea. Literal. No salen alcoholosas. No salen. Son muy ricas. Me encantan las dos. Pero con esta. Lo que me pasó. Es que me gustó más. A primera impresión. Miren lo que es. Este envase. Es hermoso. Ahí también dice. Tucci. Esto me gustó más. A primera impresión. Porque yo pensaba. Que se parecía al. Maywee. Común. El eau de parfum. Y como lo odio. Dije. Ay no. Por dios. Espero que me guste. Bueno. Sí. Me gustó. Porque se parece. Al Maywee Intense. O al floral. Que dije. Cualquiera de los dos. En realidad. Por un tema. Que para mí. El floral. Es la versión. Del intense. Más suavizada. Este se parece más. Al floral. En realidad. Por un tema. De que. Es más suave. Pero se le siente. Mucho ese nardo. Con naranja. Muy muy rico. O sea. Literal. Amé. Amé este perfume. Y es como. Re rico. Para. No sé. Salir de bañarte. Y oler rico. O no sé. Ir a dormir. Así. Como oliendo a cara. O ir a trabajar. Y llevártelo. Y retocarte. Son. Unas. Hermosuras. De fragancia. La verdad. En lo que es. Calidad de aroma. Final. Digamos. Pero no. Tanto duración. Sí. Así que nada. Tengan eso en cuenta. Pero son. Lindas fragancias. Como para comprar. Para usar a diario. Y casi todas las compras. Después fíjense. Antes de comprar. Todas las perfumerías. Que lo tengan. Vienen con regalitos. A mí me vino. Con este. Cuadernito. Que es rayado. Ahí verán. Que dice. Tuchi. Y con esta crema. Que es la que tiene. El aroma de anima. Que en realidad. Es como una emulsión. Cita. Es muy liviana. Muy liviana. Es. De hecho. La mueves un poquito. Y ya como que. Medio que se te viene para vos. Se corre rápido. Está muy buena. Así que nada. Gente. Estoy feliz de tener estos Tuchi. Estoy feliz de que me hayan contactado. Todo llega de a poco. Como verán. De a poco me van a empezar a mandar cositas. Así que estoy muy feliz. Y bueno. También en parte. Gracias a ustedes. Por comentar. Ayudarme. Ponerme me gusta. Estar ahí. Día a día. O decirme. Meli. Probá esto. Meli. Te recomiendo esto. Interactuar prácticamente. Yo esto igual lo hago de. De apasionada. No es que lo hago porque cobro. Y trabajo de esto. No. Yo trabajo en otro lado. Pero bueno. Es un hobby. Que me mantiene ocupada. Yo soy una persona que. Si no tengo actividad. Que hacer. O algo pendiente por hacer. Me siento inútil. Así que nada. Lo hago porque me apasiona prácticamente. Pero. Estas cositas. Nunca vienen mal. Obvio. Así que bueno. Vamos a seguir con las compritas. En Natura. ¿Qué pasa? Yo soy consultora en Natura. O sea. Si ustedes van a comprar por la web de Natura. Me buscan como Melina Day. Y a mí eso me suma puntos. Así que. Antes que comprar. Y poner una consultora X. Que no conocen. Pónganme a mí. Si ya tienen consultora. Obvio. Busquen a la suya. Pero si lo compran por web. A mí. Me súper sirve. Que me pongan. Arriba. Donde dice. Buscar consultora. Me buscan como Melina Day. O Day. En realidad se dice Day. Pero acá en Argentina. Les digo a todos Day. Y ya me acostumbré a decirme Day. Y nada. Ya. Me suma puntos a mí. Bueno. Yo puedo pedir a través de la web. Como cliente común. Y puedo pedir por mi sector de consultora. Por mi sector de consultora. Tenía encargado hace como dos o tres meses. El esencial Palo Santo. Y nunca llegaba al país. Entonces hasta que no llegó al país. Y yo no hice pedido por consultora. Y justo se dio. Que estaba en los Ilías Secreto en promoción. ¿Por qué? Dios mío. ¿Por qué? Así que nada. Me compré tres Ilías Secreto. O sea. Tres. Y justo se dio. Que es la versión anterior. La que tiene cafecito. Con abatonca. Con uva. Y ciruela. Así que me voy a quedar seguramente con los tres. Porque son de 50 ml. Y es un perfumón. Si quieren comprar. Ahora actualmente. Bueno. No sé en qué día es hoy. Qué día lo estoy publicando. Pero en estas. Fíjense en la web. Si llega a estar todavía en promoción. Porque yo los compré. Ocho mil y pico. Y de hecho. Les dejé en mis historias. Para que compren ocho mil y pico. Es un momento. Así que de última. También pueden ir a seguirme a Instagram. Para ver las ofertas. Para ver las ofertas que publico. Y bueno. Cuestión. Que me compré. Los tres Ilías Secreto. Amo este perfume. Porque es un perfume. Que parece diseñador. Literal. La gente lo relaciona con Black Opium. Y yo les digo. Que en realidad. No es que es el dupe de Black Opium. Sino que. Capaz que lleva a Black Opium. Por un tema de que. Es. Tiene tanto café. Entonces. Te lleva como a esa. Esa onda. Ese mood. Miren que lindo. El dorado y el violeta. Como quedan. Hermosos. Combinados. Y si. Esto es una bomba. Te tiene que gustar lo intenso. Lo dulce. Y lo. Y el café. Prácticamente. Te tiene que gustar mucho el café. Porque se siente un montón. Es una bomba. Estoy súper feliz. Feliz de tenerlos. Y sé que los voy a disfrutar. Porque son re mi estilo. Son del estilo del Get of Now. Del Violet Blossom. Es como decirte. También en parte. Un Yes I am. Pero en vez de. Con frambuesa. Con uva. Y en vez de tanto caramelo. Un poco más seco. Son muy ricos. Son perfumes. Que son de esa gama. Ese estilo. Si te gusta eso. Lo puedes comprar a ciega. Son intensos. Duran un montón. Todavía no probé bien. Lo que es la duración. La única vez que lo usé. Me sentí como que tenía. El perfume súper aceitocito. Como que me quedó mucho tiempo en el pelo. Llegué a la casa a la noche. Y lo seguía sintiendo. Me moví. Y me venía en el pelo. La verdad. Tremendo perfume de natura. Y no me arrepiento. Yo iba a vender igual. No me iba a quedar con los tres. Pero no. Me lo voy a quedar. Vamos con el esencial. Palo Santo. Que este es un perfume. Que me lo recomendaron mucho por TikTok. Y me lo compré por eso. Porque me lo recomendaron en TikTok. Porque yo leo. Palo Santo y no. Ya digo no, no, no. No lo quiero. No quiero para nada ese perfume. No, 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 no. Nada que ver. Gente. Nada, eh. Nada. Este perfume es literalmente un perfume que se tendría que haber llamado esencial solar. Literal, solar. Tiene notas tan cremosas. Tan cremosas. Tan dulces. Tan solares. Se siente algo especiadito igual. Pero como si fuera especiadito. No te tira tanto a palo santo. A madera densa. No, no, no. Es una belleza. Dicen que dura un montón. Yo la verdad es que la única vez que lo usé. No me lo sentí tan hasta en bomba. Ay Dios. Que rico que es. No. Es muy solar gente. O sea, es un solar dulce. Es un solar intenso. Con potencia. No es el tipo este. El Olimpia solar. No. Este es más tierno. Más verano. Esto es más. Por más que sea solar. Más bomba. Pero no lo sentí tan bomba en su desempeño. ¿Sí? Así que bueno. Este se los recomiendo un montón. Si les gustan las notas solares. Me han preguntado qué son las notas solares. Las notas solares se caracterizan en realidad por oler cremoso. Oler como si fuera una piel expuesta al sol. Como si fuera algo dulce. Pero que te recuerda al verano al que estás expuesta al sol. Las notas solares suelen ser ilan y lan. Las encuentran como ilan y lan. Las encuentran como notas solares. Literalmente. O las encuentran también como tiare. Que eso suele darle como esa vibra. Y hoy en día está muy de moda. Se ve que se pusieron muy de moda estas notas solares. Y bueno. Las están poniendo en todos los perfumes. Igual a mí me encantan. Así que no me quejo. Y por último. Por haber comprado como consultora. Me vino de regalo el Humor Libertad. Que todavía este no lo... O sea lo probé en realidad una vez. No me pareció tan bomba como me dijeron. Me dicen que es un perfumón. Tengo dos... Dos... Miren que linda la caja. Como combina los colores. Natura. Me encanta. Este es Unisets. Y tengo dos tipos de personas. Que unos me dicen muy hombre. Muy masculino. Y otros me dicen es un perfumón. Dura un montón. Tengo tres repuestos. O sea es como que... Hay un amor y un audio bastante importante contra este perfume. El perfume es precioso. El perfume es olográfico. Es divino. Me encanta. Tiene encima glitters. Como pegados. Es divino, divino. Y es un perfume que... Me recordó un montón en el secado. Al Baccarat Rouge. O al Red Temptation. O a todos sus dupes. Literal. Que dije ¿Qué es esto? O sea la salida es un cítrico medio tirando masculino. Medio raro. Pero después cuando se va a esa salida. Se pone dulce, maderoso, intenso. Y ahí te empieza a recordar como si fuera al Baccarat Rouge o al Red Temptation. Es un perfume que me gustó. No es mi favorito. Prefiero quizás mucho más este. El Elía Secreto obviamente. Ah, dato de color. ¿Vieron que les dije que en teoría me llegó la versión vieja? Bueno, es porque esta franja está así de costado. Si esta franja está así hacia arriba. Es porque es la versión anterior. Que es la que huele a uva. Como... Uva con un poco de vainilla. Y es distinta. Esta no tiene tanto café. Esta es la que tiene mucho café. Que es la que también tiene Ori. Que Ori dice que cambió la fórmula. Y es verdad. Hubo un tiempo que traían fórmulas raras. Acá. Que nada que ver al Elía Secreto. Así que bueno. Este perfume me encantó. Pero no me mató. ¿Sí? Es un perfume que no es mi favorito. Pero entiendo que es un perfumón. Lo voy a mezclar con la crema de... Creo que es Midnight Bloom de Victoria's Secret. Para hacer como ese match entre ese mismo aroma. La otra huele igual al Red Temptation. Así que nada. Me encanta. Y acá dice celebra la libertad. Así que amamos. Este perfume Unisets. Bueno. Después mi amiga Anto. O sea. Me prestó un perfume. Ella es una genia. Nos juntamos. Y me dijo. Llévatelo. Probalo. Fijate si te empalaba o no. Y es un perfume descontinuado. O sea. Es una joya de natura. Que se llama el Ilía Lazos. Es una belleza de perfume. Miren lo que es. Y esto huele a unos malvaviscos adictivos deliciosos. Con olorcito a frambuesa. Con olorcito a naranjita. Que dura un montón. Son súper elegantes. Dicen que se parece mucho al Pour Femme de Dolce & Gabbana. Pero Anto me dijo que esta es una versión hasta te diría que mejorada. Lo amo. Y esta. Es mío. O sea. El de Anto lo tengo en la mesita de luz. Que lo usé dos veces nada más. Y solo me puse seis spray. Nada más. Controlándome. Porque no era un perfume mío. Y bueno. Nada. Gracias amiga. Por prestarme el like. Por hacerme conocer esta joya. Y pude conseguir este. Que está parcial. Obviamente está usado. Porque es un perfume que ya no se consigue. Está descatalogado. Y bueno. Nada. Que se yo. Yo lo voy a disfrutar. Después tengo una propuesta. También. De que me lo quieren vender. Pero bueno. Tengo que ver cuánto cobro. Si me alcanza o no. Porque tengo la tarjeta bastante cargada. Ya verán todas las compras que me hice. Y bueno. Voy a pensarlo. Y bueno. Si puedo. Me voy a hacer de un stock. De este perfume. Porque lo amo. Y me parece una joya. De Natura. Y no sale nunca. El día que salga. Me compro no tres. Cinco. Literal. Bueno. Otra joya que pude incorporar en mi colección. Es el Poison Girl Eau de Parfum. En la versión 2016. O sea. La no reformulada. ¿Cómo hice para encontrarla? Prácticamente. Una seguidora me habló. Y me dijo. Meli. Mira que en RP Lutzuri. Personalmente. Hay un Poison Girl. De 30 ml. A 30 mil pesos. En promoción. Miren lo que es el color. Por el amor de Dios. Esperen que vea. Miren. ¿Qué? No, 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 no. Bomba. Atroz. Bomba. Mal. Me dice. Hay un Poison Girl. Me dice. En promoción. Y me fijé. El Vachco. Porque yo había dicho. O sea. Todo empezó. Porque yo tuve un Dican. De Dulce Romy Dican. En donde. Me compré. El Poison Girl 2016. Lo probé. En verano. Con 40 grados. De sensación térmica. Y dije. El Poison Girl. No es mi estilo. No me gusta. Me voy con el Hypnotic Poison. Bueno. Lo probé. En invierno. Con calorcito. Y dije. Qué rico perfume. O sea. Influye mucho. En la estación del año. En donde lo prueben. Gente. Literal. Así que denle. Oportunidad. A la fragancia. ¿Sí? Bueno. Nada. Cuestión. Este perfume. Me dijo. Que era. El no reformulado. Que era el que ella consiguió. Que estaba. En RP Lutzuri. En tipo. Personalmente. En la sucursal de Corrientes. Creo. Y me fui corriendo. Al otro día. Literal. No tenía más. Stock. Esa perfumería. Y me mandó. Una de tres cuadros. Que en teoría tenían. Y les quedó. El último. Dios mío. Es el último. Era el último. Pero de 30 ml. Después tenían. Uno. No reformulado. Pero de. 100 ml. Que en realidad. Yo dije. Ay. Qué hago. O sea. Yo quería el de 100. Pero estaba. 70 mil pesos. En tres pavos. Dije. No. Ya está. Me llevo el de 30 ml. Que estaba. 30 mil. En tres pagos. Ya era bastante. Cargar bastante la tarjeta. Controlate Melina. En algún otro momento. Si lo querés reponer. Quizás se da. Quizás no. Ya está. Lo vas a disfrutar igual. 30 ml. Son un montón. Bueno. Ya lo usé una vez. Como verán. Ya. Un poquitito le di. Pero. Esto es una joya. Yo entiendo que es una joya. Porque es de las. Que duran una banda. Que son una bomba. Y el aroma. Me fascina. De hecho. Ya se nota en la cajita. Que es la vieja. Porque es como. Antigua. No sé. Vintage. Me encanta. Así que estoy re feliz. Re feliz. Re feliz. Bueno. Otra adquisición. Del mes de agosto. Es el private show. De Britney. ¿Qué pasó con esto? O sea. Todas las compras. Tienen un history time. Prácticamente. Yo ya lo tenía. Fichado. En. Me. Perfumería. Entonces dije. Bueno. Cuando se me dé. Lo voy a comprar. Y yo ya estaba sacando cuentas. Para sacarlo. En tres cuotas. Que eran como de 10. 11. O 12. Mil pesos. Cada cuota. Y estaba sacando cuentas. De a ver si podía. Que bla bla bla. Porque en las dos sucursales. O sea. Las dos perfumerías. Que lo tenía. Que era. RP Lutzuri. Y. Este lugar. ME. Perfumerías. Lo tenían. Solo. En tres pagos. Entonces. Dije. Bueno. Después veo. Quedo ahí. La verdad es que no investigué más. Entro a la semana. Seguí al mismo precio. Y yo estaba tipo. Me va a aumentar. Me va a aumentar. Entro a la siguiente semana. Seguí al mismo precio. Y yo estaba. Ay Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo compro? ¿No lo compro? Y de la nada. Veo. Un viernes. O un miércoles. No sé qué día. Que. Esta chica. En Instagram. Publica. Que hay seis cuotas. Con Santander Río. Dije. Listo. Es mi momento. Entonces le dije. ¿Se acumula con las promociones? Sí. Listo. Me quedó. En 30 mil pesos. Esta belleza. En seis pagos. Así que. Mejor. Imposible. Es una belleza. O sea. Literal. Ustedes saben. Que yo con el Fantasy. No hice buen match. Ah. Y se saca de abajo. Literal. Ustedes saben. El Fantasy. Yo lo usaba para. Tirarle a la valija. A las sábanas. No me gustaba para nada. Lo terminé canjeando. Por suerte. Por el Marc Jacobs. El perfect. El Eau de Parfum. El común. El primero. Así que estoy re feliz con ese canje. Y. Bueno. Nada. Cuestión. Que este. Es todo lo contrario. O sea. Si el otro era. Súper artificial. Y. Dulce. Bien palagoso. Este no. Este en realidad. Es dulce. Es muy dulce. Pero huele. Un dulce cremoso. Un dulce. Que te da energía. Alegría. Te sentís como que te querés comer. O sea. Huele como. Cremoso. A dulce de leche. Huele. Como si fuera una crema batida. Con algo chispeante. De una fruta. Como si fuera que tuviera un duraznito. En la salida. O algo así. Como dulce. Una fruta dulce. Con mucho dulce de leche. Con un capuchinito. O sea. Con algo de cafecito. Pero un cafecito. Con mucha leche. O sea. No es un café. Grano de café. No es como. Por ejemplo. Este. Este que es negro. Este sí. Es más café. Esto es café puro. Café puro. Con un poquitito. De algo dulzón. Este es café también. Este se siente un montón. Y este es como no. Esto es cremoso. Es un cafecito. Capuchino. Bien cremoso. Te diría que hasta late. Pero no es dulce de leche. Late de Starbucks. Algo así huele esto. Para que se den una idea. Es un perfumazo de Britney. No parece de celebridad. Ni ahí. Así que estoy súper feliz de tenerlo. La vez que lo usé. Que fue cuando me llegó. Yo abro los perfumes. Y ya me los pongo. Me duró toda la jornada de trabajo. Así que re bien. Pero lo tengo que probar bien. Así que después. Más adelante. Cuando pueda. Les haré la reseña. Y bueno. Ya me queda poco. No se aburran. Vamos un montón de tiempo. Como 40 minutos tengo acá marcándome. Igual yo siempre los seguito y los bajo. Bueno. ¿Qué pasó? Votamos. ¿A partir de ahora? Sí. Hasta el momento estaba tranquila. El dólar venía manteniéndose bastante nivelado. Subían los precios pero no tanto. Hasta que votamos. Votamos y al otro día. ¡Bum! Subió como 200 pesos el dólar. Una locura. Una locura. Subieron los perfumes. Ahora están todos arriba de 100 mil. O sea. Ahora ver un perfume de 30 y pico. 40 y pico. Es promo increíble. Aprovechá. ¿Sí? Así que bueno. Nada. Cuestión. Fui. El mismo día que denuncié a Pigmento. Porque venía de... Del tren. Me acuerdo. Venía del tren. En el Mitre. Me bajé en... Cerca de la línea D. Para irme al Alto Palermo. Porque llegaba re temprano a trabajar. Y la verdad es que dije no. Me voy a caminar y a probar perfumes por Alto Palermo. Entonces me bajo en Alto Palermo. Ahí probé Lilía Plena. Me pareció muy rico. Gustable. Pensé que no me iba a gustar. Porque era muy floral. Me encantó. Pero no me lo compraría. O sea. A no ser que esté no sé. Cuatro lucas. Pero si no. No gasto plata en eso. No lo necesito. En mi vida. Y después. Bueno. Probé algunas cositas más. Y en eso. Pruebo. El Signature de Mont Blanc. Y dije no. ¿Por qué me haces esto? Dios. ¿Por qué? No, no, no. Ustedes no saben lo que es este perfume. Este es muy del estilo. Para que se den una idea. Del Mar Jacobs Intense. Así. De rico. O sea. Parece que tiene almendras. Parece que tiene una fruta. Así como jugosa. Dulce. No, no, no. Es una belleza. Es increíble este perfume. Me quedó acá. Y me puse a buscar. Ya me conocen. Me puse a buscar por todos lados. Todas las perfumerías posibles. Que estaba este. Porque no están todas las perfumerías. El precio. Y todos estaban en 60 y pico. Sé que Franco lo tenía. Y Franco lo tenía. Ponele 50 y pico. Ya. O 40 y pico. El de Parfum Shop. Entonces dije. Bueno. El último se lo compro a Franco. Y después dije. No. Pará. Le voy a preguntar a Tati. De Look and Me. De Alto Palermo. Si siguen regalando testers. Por la compra de un perfume grande. Porque capaz que de última. Me compro el perfume. Al precio de 60 y pico. Y. Tengo un perfume más de regalo. Y es negocio. Entonces me dice. Si. Tenemos solamente. El. Rochas. Mademoiselle. Que ahora les voy a mostrar bien. Y contar. Que me transmite el perfume. Miren lo que es esto. Bellísimo. A mi el primero no me gustó. Porque. Me parece como. Con mucho olor a coco. Igual sé que no tiene coco. Pero. Me tira coco. No sé. Ay. Miren también el spray. Tiene la estrellita. Muy hermoso. Bueno. Nada. Ay. Dios. Esto tiene notas solares. Pero no tiene almendras. No sé por qué. Me lleva. Que tiene almendras. Es un perfumón. Un perfumón. Se siente como si fuera hasta una banana. No. Delicioso gente. Bueno. Nada. Cuestión que Tati me dice que sí. Que tenían este. De rochas. No sé qué. Y uno de hombre. Bueno. Listo. Genial. Le digo. Y me dice. Le digo. No sé si me conviene comprarlo por la web. Y que me venga el cofre. Onda la crema. Y un perfumero de 10. O comprártelo a vos. Y el tester ese. Porque si era un tester así. Tipo. Choto. Yo no lo conocía a este. Dije. Copa de ni me conviene. Y me dice. Me parece que en góndola. Todavía no aumentaron los precios. Y yo. ¿Qué? Sí. Ahora te averiguó. Me averiguó. Y me dijo. Mira. Meli. En góndola. No aumentaron los precios. Sí. A 57. Creo. O 54. Por ahí. En 6 pagos. Y con el tester de regalo. Ya. Me voy para allá. Dije. Yo listo. Ni lo dudo. Así que me fui. A las 2 horas. Literal. De que hablamos con ella. Y. No tenían el de 100. Me lo consiguieron en el abasto. Un amor. Las chicas. La verdad. Y me dieron. El de 100. De regalo. Que es el de Mademoiselle. Y encima. Muestras. De regalo. O sea. Son unas genias. Mejor compra imposible. Este. Me dijo. Tati. Que no van a entrar más al país. No sé por qué. Como que fue un lanzamiento. Pero que. Como pasó con la Nuitresor Intense. Que apareció de la nada. Como un lanzamiento. El año pasado. Y desapareció. Y ahora volvió a aparecer. Bueno. Algo así. Así que si. Quieren probarlo ahora. Por las dudas. Y comprarlo ahora. Por las dudas. Joyo. Cuestión. Que al otro día. Me dice. Meli aumentó a 70 y pico. 80 y pico. No sé. Hice un re negocio con esto. Bueno. Cuestión que el perfume. Que me regalaron. Es este. Que es un tester. Es el Mademoiselle. De rochas. Pero lo de toilette. Es una belleza. De perfume. La verdad. Es que es re aceitocito. La vez que me lo puse. Me recordó mucho al. Al perfume este. De. El Chance. Eau Tendré. Que yo lo tengo. De Chanel. Los tengo que comparar. Mano a mano. Como para ver. Qué onda. Pero siento que si se me termina. Ese. Que lo tengo que hacer terminar. Porque es uno de toilette. Y lo tengo abierto. Hace como 5. 4. 4 anitos ya. Este. Ya lo suplanta. Tranquilamente. Miren. Qué hermosura. No necesito comprarme. Literalmente. El otro. Porque no. No es necesario. Eso es lo que siento yo. Así que nada. Joya. De que tengo este perfume. Lo voy a súper disfrutar. Ahora en verano. El día que lo usé. Fue porque era un día de 25 o 26 grados. En pleno invierno. Rarísimo. Pero bueno. Estaba por llover. Y me duró todo el día. O sea. Es rarísimo que un cítrico dure tanto. Me duró un montón. Y se sentía re aceitocito. Como re buena calidad. Así que la verdad. Es que le gué. Tremendo perfume. Últimos dos. Perfumes. No se me aburran. Bueno. Encontré una súper promo. Yo no. Ustedes saben que estaban mi wish list. Estos dos perfumes. Que vienen ahora. Pero yo no iba a comprar más nada. Ya está. Dije yo. Ya está. Basta. De hecho. Este no lo iba a comprar. Literal. Dije. Ya está. No. El viernes que me cambia la tarjeta. Si puedo lo compro. Y si no está. Ya fue. Y Anto me dice. Amiga. Ya está. 60. 70. 80 mil pesos. Prácticamente. Este perfume. En otros lados. Cómpralo. Y yo. Bueno. Está bien. Tenés razón. Cuestión. Que encontré. El 212. Vip Rose. A. 48. En 6 pagos. En Mercado Libre. Y. En las perfumerías. Ya estaba. 60. En 6. Y algunos. En 3 pagos. Y me vino. Este. Shampoo. Sólido. Digo. Siempre. Dios. Perfume. Sólido. De regalito. Del 212. Héroes. Que. Este perfume. Se parece mucho. Al 212. Héroes. Así que. Estos dos. Quedan perfecto. Y. De hecho. Este también. Lo puedo usar. Con la patineta. Que también la tengo. Es un perfume. Que se parece a la patineta. Sí. Pero es una patineta. Ponele. Que más cremosa. Y con un poco de. Capuchino. Capuchino. O latte. O algo así. Como bien cremosito. Con leche. Miren. Lo hermoso. Que es este frasco. Es divino. Y mantada. Rose gold. No. Divino todo. La verdad. Me fascina. Y yo lo quería. Lo tenía en mi wishlist. Pero. ¿Por qué? Porque yo cuando lo li. Dije. De hecho. Les grabé una historia. Les dije. Se parece mucho a la patineta. No lo necesito en mi colección. No lo quiero. Blah. 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 Me lo puse acá. El mismo día. Voy a trabajar. Agarro una crema. Me viene el perfume. Agarro otra crema. Me viene el perfume. A las 3 horas. Agarro otra crema. El perfume. Me viene el perfume. 5 horas. Otra. Y yo digo. Por Dios. ¿Por qué dura tanto? Ahora lo quiero. La puta madre. Me duró un montón. Así que me parece que esto es una joya. La voy a disfrutar ahora en primavera. Verano. Muchísimo más. Y la voy a mezclar con el perfumito sólido. Que bueno. Esta promoción era muy. Muy. O sea. Para aprovechar la verdad. Yo igual todas estas promociones las estoy dejando en mis historias de Instagram. Y de hecho. Mucha gente lo compró por mí. Bueno. Es así. Y es así. Ven. Y huele. Tal cual a la patineta. Tal cual. Es como si fuera una mantequita de cacao. A ver cuánto tiene. Ah. Tiene un montón. Oh. Tiene una banda. Miren todo lo que trae. Bueno. Bien. Joya. Porque las voy a usar para los dos perfumes. Así que me voy a necesitar de esto. Bueno. Se parece medio que al stick de la tina en parte. Bueno gente. Vamos con la última comprita. Olympia. Solar. Esta ya se los es. Polié. Miren qué belleza. Esta también está en mi wishlist de deseos. La primera vez que lo olí. No me gustó para nada. Dije. Huele a piel al sol. O sea. No me gusta. O sea. No es que no me gusta. No me mata. Y después lo volví a oler. ¿Y para qué? Dije. Ay Dios. Qué rico. Perfume. Por el amor de Dios. Pero también en el medio me obsesioné mucho con las cosas cremosas. Así que en parte. Se lo debo a eso. Cuestión. Un día estaba en el trabajo común y corriente. Qué hermoso el frasco. Por Dios. Es increíble el frasco. Increíble. Estaba en el trabajo común y corriente. Así normal. Trabajando. Qué sé yo. Y me llega un mail. De. Farmacias Villeva. Que estaba festejando sus. Creo que 30 años. 20 años. 10 años. No sé. Sí. 30 años. Y había un 10 descuento en toda la web. A ver. Qué perfume tiene. Fue lo primero que pensé. Entro. Y en la Olimpia Solar estaba. A precio viejo. O sea. Entonces con el descuento del 10. Me quedaba en 38.000. El de 50. Que. Hoy en día ya está en 60. El de 50 más o menos. Para hacer una idea de. Todo lo que me ahorré. Dije. Yendo. Voy al pago. Y como no habían 6 cuotas. Lo pagué en 4 cuotas con débito. O sea. Go cuotas. Te cobran la primer cuota en el momento. Y después tenés 3 meses más para pagarlo. Por ejemplo. Yo lo pagué el 19. Porque fue la primer cuota. Bueno. Los otros 3 los podés elegir vos. Cuando querés que te lo debiten. Yo por ejemplo. Puse el primero. Para que me lo debiten. Ni bien cobro. Entonces ya. Ni bien cobro. Es como. Tuki. 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 Listo. Te olvidás. Así que nada. Prácticamente. Lo pagué en 4 pagos. Y bueno. Nada. Necesitaba sí o sí tenerlo. Mis compañeras del trabajo. También compraron y aprovecharon. También lo publiqué. En mis historias. De hecho. Mucha gente ni lo vio. Y después cuando puse. Me llegó el perfume. Me dijeron. Ay. No vi la promoción. Y yo tipo. Lean. Lean. Pero bueno. Nada. Creo que me voy a poner. De nombre. En vez de Malina Day. Y on bajo. Me voy a poner. Meli. Meli promos. Meli tips. Meli. No sé. Porque literal. Lo que más hago. Es poner promociones. Así que bueno. Gente. Esto es todo. Por el día. Por el día. Por el mes de agosto. Espero que les haya gustado. Mi haul de compras. A mí. Me encanta. Ver lo que compra la gente. Así que. Yo creo que ustedes también. Espero que les guste. Y bueno. Vamos por el de septiembre. Espero que no sea mucho. Porque mi tarjeta. Ya está explotada. No da más. No tengo que comprar más. Pero siempre digo lo mismo. Así que bueno. Gente. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo videíto. Del canal. Mua.